Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del Submarino Amarillo. Estamos a martes 28 de junio, es acerca del inicio del periodo preparatorio del Cádiz Club de Fútbol de Cara a la próxima temporada 2022-2023. Vamos a ir detallando algunos de los últimos movimientos que se pueden ir produciendo o de los que se está hablando con respecto a la confección de la plantilla y algunas fechas que ya son oficiales por parte del club de cara al desarrollo de la planificación en cuanto a amistosos y por ejemplo con esa confirmación también de la fecha del trofeo Ramón de Carranza que muchos medios ya avanzaban semanas atrás. Hoy lo hacemos acompañados de un buen amigo, colaborador de este programa, José Manuel Figueroa. Muy buenas, Figue. Buenas noches, Figueroa. Muchas gracias por acompañarnos. De momento, lo cierto y lo estábamos comentando antes de comenzar el programa, movimientos a cuenta gotas de lo que está significando el mercado, especialmente el que nos interesa, que es el de la Liga Santander. Principalmente el Cádiz, que vimos ya la temporada pasada que prácticamente se inició la pretemporada y ya había muchos fichajes, ya habían llegado muchos jugadores, había muchos jugadores que habían ya fructificado y este año está la cosa más parada. También lo comentábamos el tema de los límites salariales, que están todos los equipos en primera todavía con el tema de los presupuestos, intentando equilibrarlos. Y el Cádiz es de los pocos que sí pueda cometer fichajes, pero está claro que tampoco dentro de lo que es la primera división es un mercado complicado el del Cádiz, un equipo que siempre va a estar ahí en la pelea por descenso. Entonces los jugadores siempre suelen apurar hasta última hora para este tipo de equipos. Lo que está claro es que la labor de la dirección deportiva tiene que ser importante porque, tal y como vamos siguiendo, hay muchos puestos muy importantes de jugadores que bien terminan contrato o que están en la parrilla de salida. Por lo tanto, hay que hacer un equipo competitivo y no caer en los errores de temporada pasada. Pues vamos a centrarnos en este comienzo del programa precisamente con la situación del mercado que alude, lo que estamos comentando, a la situación que tienen todos los equipos de la Liga Santander con esas estrictas medidas que mantiene la competición, la Liga, con respecto al límite salarial. Y es que, según apuntan varios medios de comunicación, a día de hoy estamos a 28 de junio. Algunos clubes deberían de ajustar las cajas, los presupuestos, antes de pasado mañana, antes del próximo 30 de junio. Es el caso, por ejemplo, del Atlético de Madrid. En palabras del presidente Enrique Cerezo, ha manifestado que de aquí a pasado mañana deben hacer una venta de los jugadores que tienen plantilla por un importe de 40 millones de euros. Lo hacían estas declaraciones cuando anunciaba la más que inminente llegada de Witzel, el futbolista del Borussia Dortmund, un centrocampista belga, y la llegada de otros futbolistas que son cedidos y que podrían también abandonar la disciplina del conjunto rojiblanco. Pero es que, según apunta el diario de Pamplona, solo cinco equipos habrían cumplido con ese límite salarial. Y entre ellos se incluye precisamente el conjunto de Pamplona, de ahí esa información que ponga en valor el trabajo que ha desarrollado. Sí, sobre todo el Cádiz en cuanto a los números. Sabemos que no somos un equipo que haga grandes desembolsos, que los sueldos tampoco son muy altos y en eso es un punto a favor en cuanto a cómo está la economía, en cuanto a cómo está el mercado actualmente. A partir de ahí, el equipo es un equipo, como dijo el presidente, que tiene que intentar crecer a lo largo de las temporadas y para ello, aunque estemos equilibrados en cuanto a presupuestos, pues me imagino que a lo mejor intentaremos hacer cajas con algunos de los jugadores que están sonando. Lo que sí está claro es que esos jugadores que salgan pueden ser muy importantes dentro de la plantilla y después irte al mercado viendo cómo está de parado, cómo está de caro, cómo está ahora mismo tan de moda el que los jugadores apuren hasta el último año para irse gratis, cobrar la prima de fichajes. Pues la verdad que se plantea todo muy complicado. Si además hablamos de que es el Cádiz el que acude al mercado, pues siempre entre las limitaciones económicas y en cuanto a que ese tipo de jugadores no intentan recalar, pues en equipos que estén por la lucha, por el descenso e intentan siempre apurar sus opciones, pues complicado. Lo que sí está claro es que hay que mirar y tener como referencia ese mercado de invierno, que yo creo que fue el que mejor se ha hecho en cuanto a las temporadas que llevamos en primera. Jugadores con experiencia y jugadores que aportaron muchísimo desde el minuto uno. Hay muy poco movimiento, Chomeni por parte del Real Madrid, pero claro, el Madrid con ese potencial económico que tiene, pues paga 80 millones más el bonus que podría irse a los 100 millones en la contratación del futbolista que llega desde la Liga Francesa. José Hilo ha sido una de las últimas incorporaciones de la Liga Santander. Después de descender con el Deportivo a la vez, llega libre al Real Club Deportivo Español, que va a dirigir Diego Martínez en ese nuevo proyecto con el conjunto Perico. Y hay que indicar que el mercado arranca este próximo viernes 1 de julio y se va a extender hasta el jueves 1 de septiembre. Será así en las cinco grandes ligas, en España, en Francia, en Alemania, en Italia y también en Inglaterra. Mientras que la ventana invernal este año irá desde el lunes 2 de enero de 2023 hasta el 31 del mismo mes. Son algunas de las novedades con respecto al mercado. El mercado parado, ahora vamos con nombres propios del Cádiz Club de Fútbol en cuanto a su plantilla se refiere, pero nos centramos a continuación también en la pretemporada. Ya hay fechas confirmadas. El primer amistoso, tal y como les habíamos adelantado, será frente al Barbate, en el estadio municipal de Benalú, Casas Viejas. El Cádiz ya hecho oficial que se enfrentará al conjunto barbateño. El viernes 15 de julio, a partir de las siete y media de la tarde. Ya se ha convertido en un clásico, fíjate. Clásico del partido contra Barbate, suele ser también contra Chiclana. Recuerdo también, no sé si fue contra Barbate ese gran gol que metió Osmagi, que creo que le dio muchos puntos para que se quedara en la primera plantilla. Y lo que son los partidos habituales, como tú dices, los clásicos del Cádiz, para ir cogiendo ese ritmo de competición que, a partir del próximo lunes, ya empiezan los jugadores a llegar, a hacerse sus reconocimientos médicos y a ponerse en la puesta a punto para la próxima temporada. Estamos viendo en pantalla uno de los nombres propios de las últimas horas. Varios medios de comunicación, entre ellos el desmarque, la voz del Cádiz, el diario. Además, los tres coinciden en la posibilidad de que el futbolista armenio abandone la disciplina del Cádiz, se había baruntado con la posibilidad de que el central se marchara accedido al Málaga, a la Liga Maraván, a la segunda división, pero es que el jugador cumple contrato el 30 de junio del próximo año 2023 y, por lo tanto, estaría barajando la posibilidad de marcharse a otro equipo de superior categoría, de primera división, pero no de la Liga Española. Sería de una liga extranjera, por lo tanto, podría rescindir su contrato, por ambas partes, tanto Cádiz como jugador, llegarían a ese acuerdo para rescindir lo que le resta de contrato de vinculación y el Cádiz tendría que ir al mercado a buscar otro central. Pero siendo el jugador lo que le interesaría sería salir gratis, para él poder optar a un mejor equipo, una mejor ficha y demás. Un jugador que vino avalado en su momento por Joaquín Caparrón, que se encontró, yo creo, con las primeras jornadas siendo titular, un defensa bastante rudo, pero que dejó también algunos errores que nos costaron puntos. A partir de, yo creo, ya de mitad de la primera vuelta, ya empezó a salir del once habitual y, desde que llegó Sergio González, pues contó bastante poco. Creo que no dio el rendimiento esperado, era una situación complicada también venir de una liga como la Armenia, en la que tampoco es que haya muchísima calidad. Él se basaba principalmente en la garra, la contundencia, que eso sí lo mostraba, pero quizás otros detalles tácticos pues mostraba alguna deficiencia. Yo creo que es un jugador que podía ser perfectamente prescindible y a partir de ahí, pues, con Luis Hernández, con Fali, con Cala, que no sabemos en qué condiciones está, por aquello de las rodillas. Y se está hablando también mucho de que hay mucha negociación avanzada con Chuyo, yo creo que podríamos tener ahí ese cuarteto que yo creo que incluso nos haría falta un quinto más, un quinto central más. Otro de los nombres propios de este mercado, ya lo adelantamos antes de que se abriera, es el del lateral El Pacha Espino, en declaraciones del presidente Manuel Vizca, en una amplia entrevista que le realizaba a nuestro compañero Jesús Jaque, manifestaba, entre otras cosas, que tiene una cláusula de 20 millones, pero dentro de la información que apuntan los compañeros, existe una cláusula dentro de su situación que libera contratos, queda libre a partir del 33 de junio del próximo año 2023, que en caso de que llegara un equipo y hiciera efectivo un pago de 7 millones de euros, podría marcharse. Ahora bien, ¿qué equipo estaría en condiciones de poner 7 millones de euros por el lateral uruguayo a día de hoy? Y además con el handicap de que el 50% se lo llevaría el club de procedencia, por lo tanto el Cádiz ingresaría 3 millones y medio. El Boston River. Correcto, así que yo creo que es complicado que un jugador como el Pacha pueda llegar a estas cifras, creo que también hay una cláusula que si en caso de que viniera ese equipo con 7 millones y el Cádiz no quisiera venderlo, pues sí tendría que pagar el Cádiz 2 millones de euros, por lo tanto hay diferentes cláusulas que a lo mejor se nos escapan, pero yo veo muy complicado que tal y como está el mercado, como están los equipos, pues abonen esa cantidad por un jugador como el Pacha, que sí que está claro que ya tiene 30 años, sabemos de todo lo que aporta, lo que está aportando un equipo como el Cádiz, pero también decía que tenía ansias de jugar en equipos de competición europea, pero no sé yo hasta qué punto le pueda dar esa calidad que la atesora. La situación de liberación, como decía Figue Espino, se iría gratis el 30 de junio de 2023 después de los 2 millones pagados por el Cádiz y el abono de un salario muy elevado. La segunda opción que estamos comentando es que la entidad cadista acepte la oferta de 7 millones de euros en el caso de que la reciba y venda al jugador por esa cantidad. La misma de ese dinero sería para Boston River y la otra mitad, 3 millones y medio, sería para el Cádiz Club de Fútbol. Estaremos muy pendientes de los movimientos con respecto tanto de Pacha Espino como del futbolista que ven en pantalla, Arojan, que podría haber despertado también el interés de algunos equipos que pugnan por clasificarse para Champions, el Slovan de Bratislava, campeón de la Liga Eslovaca o el Maribor, ganador del torneo en Eslovenia. Son algunas de las opciones que apuntan los compañeros en el día de hoy que pueden ser destino del central Arojan. En el caso de Víctor Chus, también en el desmarque, nuestro compañero Jimmy Jiménez, Francisco José Jiménez, ha informado de que el deseo del central, perteneciente al Real Madrid, cumple con todo también el próximo año, sería vestir la camiseta del Cádiz, y que incluso las negociaciones podrían estar bien encaminadas, o bien a que acabara aquí en calidad de cedido, aunque claro, se libera el 30 de junio del próximo año con su contrato con el Real Madrid, o bien el Madrid quisiera hacer traspaso y caja. Incluso podría haber otra opción que sería la de que el Madrid lo renovara por X años más y volverlo a ceder. Yo creo que el Madrid, en cuanto a la cantera, se maneja muy bien y es capaz de a lo mejor de cedértelo o de darte esa opción de compra, pero guardándose ellos un tanto porcentaje en una próxima venta. Yo creo que es un jugador interesantísimo, que a raíz de la llegada sobre todo de Sergio González vimos todo el potencial que atesora y que el que dárnoslo una temporada más sería bastante importante para la forma de entender y de jugar el equipo ahora en esta época de Sergio González. Un jugador interesantísimo, muy joven, con muchísima proyección, que ya apuntan equipos de la Liga italiana y de la Liga inglesa que también podrían estar detrás de él. Y yo creo que él está todavía, al ser tan joven, yo creo que él está apurando el tema de querer jugar. Yo creo que aquí en el Cádiz puede tener esa continuidad y ganarse quizás un equipo de mayor entidad con esos minutos jugados. En el caso de la demarcación en el lateral izquierdo hemos hablado del Pacha Espino sobre esa posible salida o no, o de ampliación de contrato. Veremos a ver lo que finalmente hace el Cádiz con el futbolista uruguayo que cumple contrato el 30 de junio del próximo año 2023. Está también la del compañero en ese lateral, hablando de Santiago Garzamendia, que desde hace unas semanas ha hecho público su deseo de abandonar la disciplina del Cádiz para contar con más minutos. El representante, también a los compañeros del Marque, confirmaba que se está trabajando para dar una salida a Santiago Garzamendia de la plantilla del Cádiz. Y claro, ahora la gente lo está moviendo por todos los equipos. Él no puede tener mercado y cartel, en este caso por Sudamérica, por la Liga Argentina, después de sonar Independiente, ahora suena con fuerza el nombre de Lanús. Pero es lo que les venimos diciendo desde hace ya varias semanas, que el mercado funciona así, que al final los representantes ponen al jugador en la mesa de la dirección deportiva de muchos equipos y los nombres que suenan son muchísimos. Al final, con respecto a lo que se queda en la plantilla de los equipos, pues es un porcentaje ínfimo. Claro, y un jugador por el que el Cádiz apostó bastante fuerte. Creo que fueron más de dos millones de euros los que costó este jugador, que hemos visto que este año, por lo que sea, no ha contado con la confianza ni de un míster ni de otro. Y una banda izquierda que sigue siendo la posición fetiche del Cádiz. Si estamos hablando de que el Pacha pudiera salir, Garzamendia no está a gusto y quisiera salir también, pues nos quedaríamos sin lateral izquierdo, sin extremo izquierdo prácticamente. Y llevamos varios años desde que se fuera Alvarito García buscando a ese jugador, tanto por arriba como que hiciera las veces de Pacha Espino, para reforzar esa demarcación. Y no terminamos de dar con él. Así que, en caso de que saliera, sobre todo, Pacha Espino, tenemos ahí un punto bastante importante en cuanto a la hora de reforzarnos. Hablamos de otro futbolista que también ha sido protagonista en las últimas horas, Iván Galejo, que hizo un buen final de liga, especialmente desde la llegada de Sergio. Lo llenó de demorar. El futbolista aprovechó la confianza que le otorgó el técnico, pero de ahí a que pueda marcharse a un equipo, por ejemplo, de la Premier League, como se ha especulado en las últimas horas, parece algo bastante complicado. Y la cláusula de rescisión es igualmente de 20 millones de euros. Cuesta creer que vaya a haber ningún equipo interesado en pagar la cláusula, que es lo que ha dicho Vizcaíno, que es tajante en ese sentido para que abandone la disciplina del Cádiz. Pero incluso, llegados a un entendimiento, 2 millones y medio, 3 millones, como ha aparecido por ahí, parece también bastante improbable. Estamos prácticamente casi en la misma situación que Arsemendi en cuanto al desembolso que hizo el Cádiz contra Getafe. Por lo tanto, si tú quieres crecer, como tanto dice el presidente, siempre tienes que vender por algo más de lo que tú lo compraste para poder después ejercer con ese dinero jugadores más importantes. Curioso, sobre todo, la temporada del jugador, que en pretemporada prácticamente parecía que querías salir, tenías equipos extranjeros, sobre todo a última hora apareció el volver a su casa en Valladolid, se truncó todo, un inicio liguero en el que prácticamente no contaba, ya en los últimos partidos con Cervera aquí empezó a ganarse los puestos de titular y que en la segunda vuelta, sobre todo, ha sido un jugador muy importante que le ha dado muchísimo en esa banda derecha al Cádiz, ¿no? Ya con la salida prácticamente de Salvi, si se nos va también Iván Alejo, pues si estábamos hablando de que teníamos una cosita complicada en la banda izquierda, pues ya nos quedaríamos también huérfanos de la banda derecha y el Cádiz son posiciones que después, para encontrar jugadores, que terminen dando ese rendimiento difícil y complicado. Pues nos hacemos eco de la información del gol digital, se está acercando el 30 de junio, que sí, que llevamos meses diciendo o al menos dando oficialidad algo que todavía no lo es, que Salvi se marche al Rayo Vallecano, es cierto que termina contrato, pero no termina hacerse oficial, como decimos, esa marcha de Salvi al Rayo y podría complicarse en las últimas horas, quién sabe, sí, finalmente, incluso podrían llegarse a sentar las partes para que vuelva a seguir vistiendo la camiseta del conjunto estadístico. Escuchando las declaraciones del presidente, la verdad que no estuvo muy afortunado, quizás a la hora de la salida o de cómo se ha producido esta posible salida, quizás Salvi se encuentra también el caso como se encuentra, por ejemplo, equipos como el Barcelona que tienen a jugadores ahí en la recámara, pero por el tema del límite salarial pues no puede todavía ni presentarlo, yo creo que el Rayo Vallecano puede ser uno de los equipos que quizás necesite vender algo para cuadrar sus cuentas y a partir de ahí, pues esos jugadores que tiene ya prácticamente apalabrados a falta de firma puede incorporarlo. Vamos a ver si se hace oficial o no la llegada de Salvi al Rayo Vallecano que desde hace muchos meses como estamos comentando algunos compañeros ya van por oficial todavía vistiendo la camiseta del conjunto cadista. Ya se ha confirmado, esto es algo que también era extraoficial, pero se sabía que el Cádiz iba a disputar el trofeo Ramón de Carranza en esta edición frente al Atlético de Madrid. Será el jueves 4 de agosto a partido único. En este sentido los abonados van a tener la oportunidad de asistir al partido de manera gratuita y aquellos famosos de la promoción 6 de 6 podrán adquirir dos entradas gratuitas hasta ocurrir a foro. Los abonados sin dicha promoción podrán adquirir hasta cuatro entradas adicionales a 10 euros cada una. Recordamos que la verdad en la última edición en ese partido frente al Atlético de Madrid la entrada fue bastante pobre. Y quizás no sea ya por el Atlético de Madrid que estamos hablando que es un equipo de Champions que está en competición europea que el año pasado incluso venía siendo el actual líder. Yo quizás veo que el aficionado por la fecha que son por un equipo que no termina de ser lo suficientemente atractivo en cuanto a su fútbol que lo hemos visto quizás ya en exceso de todos estos últimos trofeos Carranza que prácticamente era un habitual de ellos yo creo que haciéndome un poco más de la afición y de lo que se palpa es que estaría la gente pues loca por ver no sé si algún equipo extranjero otro equipo diferente en definitiva algo novedoso que claro no deja de tener el potencial que tiene Atlético de Madrid pero quizás se busque ya algo diferente algo que no hayamos visto por aquí es complicado por cómo están las fechas cómo está en el calendario el mirar quizás a otras ligas y sobre todo en esta temporada en la que todo va a ser tan atípico con ese mundial de invierno por cierto también damos la enhorabuena a nuestro compañero y amigo periodista gaditano José Yelamo que será el encargado de pregonar esta edición del trofeo Carranza en la que como decimos el Cádiz se va a enfrentar al Atlético de Madrid ese pregón ese acto de recepción habitual que se realiza en el Salón de Prenos del Ayuntamiento de Cádiz en la previa del trofeo de los trofeos enhorabuena a José Juan que nos consta que está muy ilusionado con la posibilidad de pregonar este trofeo le es muy cadista lo hemos visto presumiendo de cadismo en sus redes sociales incluso fue uno de los que estuvo en Vitoria sufriendo en ese último partido de liga donde conseguía al Cádiz nuevamente la permanencia correcto un cadista un cadista de pro un caditano prácticamente porque se encuentra cada vez que hay una fecha en carnaval este lo encuentra por aquí por Cádiz cada vez que puede se da el salto al estadio o a donde se desplace el equipo y abanderando su equipo allá por donde va yo creo que es muy acertada su decisión y como tú bien dices pues sobre todo por las redes que es donde lo seguimos y demás pues muy ilusionado y con muchas ganas de hacerlo lo mejor posible pronto sabremos el resto del calendario de partidos habría intención de nuevamente ir al Marbella Football Center para disfrutar algunos amistosos frente a otros equipos cuanto mayor sea el potencial de estos equipos pues mucho mejor para los intereses y la puesta a punto del equipo de Sergio González que el día 6 de agosto dos días después del trofeo Carranza se va a medir al Sevilla Fútbol Club invitado en ese trofeo homenaje a Antonio Puerta si un rival de identidad quizá a lo mejor por la temperatura quizá no sea lo más adecuado acercarte por la capital hispalense por esta fecha pero no deja de ser eso lo que estamos hablando ya prácticamente la recta final o la semana final antes de empezar la liga y en el que ver pues de manera fehaciente en qué condiciones pues afrontamos ese inicio liguero otro de los jugadores que estamos pendientes de saber qué va a pasar con su futuro inmediato es el Lucas Pérez estaba pendiente de ver si el Real Club Deportivo de La Coruña el equipo de su ciudad era capaz de ascender nuevamente a la liga de fútbol profesional a la segunda división a la liga Maraván finalmente recibió ese duro varapalo en casa en Riazor y se quedaba sin el premio del ascenso ante el Albacete y no sé si es la intención o no de seguir desde luego tiene vinculación después de firmar en el mercado invernal sobre la bocina el pasado mes de enero veremos a ver si sale o no sale o continuo la verdad que es un jugador sobre todo en esta última época de un poquito culo inquieto y es un jugador que si no termina de estar a gusto pues no es que te vaya a crear excesivo mal ambiente pero sí que no termina de aportar toda la calidad que tiene y un jugador que ha costado lo que ha costado que te ha dado o ha sido partícipe de esta permanencia con sus goles con su asistencia si no está a gusto si él no quiere estar aquí pues yo creo que lo principal a la hora de confesionar una plantilla son de jugadores implicados si él no está a gusto pues intenta buscar la mejor salida posible dentro del desembolso que hizo el equipo pues a ver cómo podemos en la medida de lo posible recuperar lo máximo posible también vamos a escuchar el balance que realizaba de la pasada temporada los medios oficiales del club bueno el balance desde que he llegado yo que ha sido en febrero el último día de mercado pues es bastante positivo porque bueno el equipo estaba en una situación difícil que todos sabíamos yo personalmente en la que decido venir y nada al final muy contento por el desenlace final que el objetivo se ha conseguido cuando era una situación difícil y pues mucha gente apostaría que el Cádiz tenía babletas de bajar y al final pues hemos demostrado que no es así y bueno para alegría de todo el mundo el objetivo está cumplido y ahora pues nada pensar en la temporada que viene que tiene que ser mucho más tranquila bueno el mejor momento al fin y al cabo creo que es el de la salvación porque al final es donde todo el mundo tiene el estrés de poder conseguir el objetivo y creo que eso es una liberación para todo el mundo porque veníamos de partidos donde teníamos ilusión de sacarlos y no los sacábamos y bueno lo más importante de todo esto y pienso que el momento más feliz es la salvación la liberación de todo el mundo el estrés de la gente de los compañeros de la gente del club también no es solo los jugadores es mucha gente la gente que está por detrás que nos cuida que nos está cada mañana animando y apoyando y esa es la mayor satisfacción que tiene yo a nivel personal creo que un futbolista bueno a ver el peor momento yo no lo diría como peor momento lo diría en que frustración más bien que es la de que hay partidos que merecíamos sacar más y no los sacábamos porque el trabajo era bueno los partidos eran buenos y el fútbol al final tiene cosas donde tú no puedes manejar y no controlas entonces en ese sentido más que decir para dejarlo mal era frustración porque las cosas nosotros en el vestuario más consciente que lo estábamos haciendo bien que las cosas no salían que la dinámica del equipo será buena a la hora de afrontar los partidos y eso fue lo que yo pienso que era de lo peor pero es que lo disfruten que lo disfruten que no es fácil que no es fácil que las permanencias hay que saborearlas bien que parece que son fáciles pero nada de eso ha costado 39 puntos creo que desde hace no sé cuántos años no se conseguía una permanencia con 39 puntos y bueno y que al final se han ido equipos para abajo que llevan bastantes años en primera división y después baja uno que viene de jugar cuartos o semifinales de Europa el año pasado y con el nivel de plantilla que tiene pues que el fútbol no es fácil entonces que lo disfruten y que sigan de la misma manera que estamos las valoraciones de Lucas Pérez veremos si continúa vinculado a la disciplina del Cádiz o si se marcha veremos a ver qué sucede con el gallego lo que en definitiva es que empieza la pretemporada en cuestión de 4 o 5 días y hay mucha incertidumbre no solo ya por Lucas Pérez sino por muchísimas demarcaciones en las que jugadores que están todavía pendientes de renovar de salir de entrar creo que es la época pero que después el Cádiz por presupuesto y por su historia pues después le cuesta mucho trabajo encontrar ese tipo de jugadores que puedan suplir con plenas garantías a esos que puedan salir así que trabajo arduo que le queda a la dirección deportiva y esperemos que sean más aciertos que los que se consiguieron el pasado verano Pues Figuio muchísimas gracias muy amable que con esto de que tenemos media horita la verdad es que el tiempo pasa volando muchas gracias Muchas gracias Nosotros volveremos mañana a partir de las 10 con más información del conjunto cadista como siempre gracias por su atención y muy buenas noches